Anteriormente ya habíamos revisado los parlantes T7 y T7 Lite de Tronsmart. Ahora ha llegado el T7 Mini para completar esta serie y hoy lo vamos a poner a prueba. Muy bien, empezando por su desempaquetado vemos que nos incluye sus manuales, garantía, un cable USB-C para cargarlo y un cable de 3.5 milímetros de audio auxiliar. Ya analizando el parlante vemos que es un poco más compacto, tiene una muy buena protección con su malla en tela y sus acabados en plástico. Atrás tiene las conexiones para la tarjeta microSD, puerto USB para la carga y una entrada de 3.5 milímetros de entrada auxiliar. Además traen subtapa hermética en silicona para que puedan ser herméticos con protección al agua IPX7. Sus botones están en la parte superior acompañado de una iluminación multicolor. Su forma, un poco redondeada, me hace acordar un poco al diseño de los Apple HomePod. En cuanto a sonido, tenemos un único woofer que se encarga de darnos todo el sonido y tenemos un radiador pasivo en la parte de atrás. Tiene una potencia de 15 watts que nos da la suficiente potencia para poderlo escuchar en lugares exteriores o interiores con una buena intensidad. Lo que sí noto es que no es muy fuerte en bajos y pues es justificable ya que si colocamos muchas énfasis en los bajos podría ser que distorsione. O sea, sí tienen los bajos pero a comparación de los otros modelos de T7 pues no es tan contundente. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y ahora comparándolos todos es obvio que el T7 normal suene mucho mejor. La verdad me agrada mucho por sus bajos pero este T7 Mini no se queda atrás. Es ideal para llevarlo en bici, llevarlo en la maleta, además que no pesa tanto. Pues brinda un buen sonido y la verdad para hacer un solo buffer suena bastante bien. Bueno, y si quieren ver el revisado de los otros modelos de T7, acá abajo les estaré dejando el link para que vayan a verlos y los comparen. Me pueden dejar aquí abajo también los comentarios con cual se quedan ustedes, con el T7 normal, T7 Lite o el T7 Mini. Nos estaré leyendo acá abajo en los comentarios. Bueno, sin no ser más, muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos en la próxima vez. ¡Chau!